... con ustedes antes de esta imagen importante que queremos para que ustedes se den cuenta el poder y lo que está ocurriendo en los ríos de Chile, pero por desborde del río Chillán se solicita evacuar sector de la ribera Camino a Pinto, comuna de Chillán, región del Ñuble. Repito, porque hay información de último minuto, por desborde del río Chillán se solicita evacuar sector de la ribera Camino a Pinto. ¿Y qué tenemos en la imagen? Se llevó la casa, el río se llevó la casa en esta zona, el desborde del río Chillán se lleva una casa, esto ocurre en el sector de la ribera Camino a Pinto. Por lo tanto, cuando hablamos de consecuencias graves, esto es parte de lo que está ocurriendo y ¿saben lo que pasa? Es que además el agua sigue avanzando con estos escombros y se vuelve mucho más destructivo río abajo. Por eso estamos viendo los daños en los puentes y hay otra casa más que queda en el aire y que claramente puede correr la misma suerte. Claro, una cosa son las inundaciones de las viviendas, que ya son muy dramáticas, pero es que se lleven las casas, imagínate, la gente se queda de brazos cruzados. Pero absolutamente también tiene que ver con que se está repitiendo lamentablemente un problema, Cristian, y es que el río crece pero se lleva el terreno completo, completo. Se queda sin casa y sin terreno. No es que esté por la superficie. O sea, literalmente aquí ya los ríos, en toda esta zona, hablemos región del Maule, región de Ñuble, salieron ya de su canal y aumentaron el lecho de su canal, llegaron a la zona de la llanura inundación, pero la llanura inundación, la parte mancha, se está comportando como canal, con mayor energía, mayor arrastre de sedimento, está llevándose la ladera del río mismo y eso está generando esta inestabilidad que se está llevando a las casas. O sea, realmente es un fenómeno, si bien en esta zona han caído 100, 130 milímetros, hay que sumar todo el agua que viene de la precordillera y la cordillera, que eso lo podemos multiplicar fácil por dos o por tres, todo el agua que está cargando. Cristian, es que uno al menos imagina que cuando un río se desborda, puede ser mucho menos el nivel del agua, pero resulta que se traga la casa. Estamos hablando de un terreno que además está siendo, o sea, el río, en el fondo del río, está socavándose también, por eso se traga esta estructura. Claro, todo esto donde estaban construidas estas casas es relleno natural de material fluvial, del mismo río que se depositó hace cientos de años, hace 50 años o más, y hoy día ha recuperado lo que el río tiene por causa natural cuando ocurren este tipo de fenómenos. Si aquí viene el problema, son fenómenos que ocurrirán cada 20, 50 o 100 años, pero eso el río, si uno hace el mapeo de la zona de influencia del río, estas casas lamentablemente se estaban construyendo sobre esto, y esto es lo que hay que evaluar, o sea, cualquier ciudadano, cualquier persona, no sabe de estos antecedentes. Es por eso que los organismos técnicos deben tener este tipo de evaluaciones antes de comenzar a construir. De seguro, si se construía 20, 50 metros más adentro, no estaríamos lamentando este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, porque las personas, muchas nos decían la vez pasada, que eran décadas que no veían una cosa así. Décadas, no solamente, no digo 10 años, 30, 40 años. 100 años incluso. Ya, pero ahora tenemos este fenómeno en dos meses, o sea, lo que está ocurriendo aquí, por ejemplo, podría ser también debilitamiento de la vez anterior, que se refuerza a raíz de esta situación y finalmente... Sí, o literalmente que no haya ocurrido en 100 años. A lo que voy, que claro, en las evaluaciones técnicas, antes de ver cómo usar el territorio y para qué usarlo, esas son zonas de influencia, de riesgo, categoría amarilla o roja, dependiendo de nuestra nomenclatura, que pueden usarse como zona de pastoreo, como zona de agricultura, y no va a involucrar el bienestar de la vida de las personas. Y hay otras zonas que pueden ser 50 o 100 metros más alejados del borde del río, donde las personas van a poder vivir seguras y no lamentar esto. Cualquier chileno no sabe dónde construir. Las personas no tienen la culpa. Aquí se necesita reforzar los organismos técnicos. A veces, hablamos mucho en las municipalidades, son comunidades pequeñas, no dan abasto, pero para otro tipo de cosas se unen. Tal vez se debe abordar a nivel regional o a nivel provincial para apoyar a las municipalidades en la toma de estas decisiones. ¿Y sabe lo que le preocupa también, disculpa, es que esto ocurre en cualquier región de nuestro país, incluso en las regiones del norte? Entonces nosotros lo repetimos, lo repetimos. Ahora, de aquí a los próximos años, vamos a ir viendo este fenómeno en distintas regiones. Entonces, no es que en el norte, cuando se sitúa también la gente en los cauces de los ríos, en los sectores cercanos a los ríos, no tiene que preocuparse porque en el norte no llueve. En el norte igual puede llover. Aunque estemos dentro de esta mega sequía, podemos tener fenómenos extremos que alcancen al norte de nuestro país. Por eso es que es tan importante poder abordar este tipo de temas. Ahora. Mira, vamos a tomar contacto. Pero ¿sabes qué? Quiero una sola cosa. O sea, mañana puede salir un titular que diga esto no se había visto en los últimos 200 años. Con ese titular, ¿qué instalas? Que esto no va a ocurrir hasta 200 años más. Y lo que estamos insistiendo es que esto está y que llegó para quedarse y que por lo tanto tenemos que mirar hacia adelante. Con mayor periodicidad van a ocurrir este tipo de hechos. Y como lo acaba de decir Michelle, no solamente en el sur, también en todo el resto de nuestro país y en el norte. Mira, en este lugar, por el desborde del río Chillán, y porque además ha ido socavando el terreno, se llevó dos casas, afortunadamente, sin lesionados. Esa es la información que recibimos desde este punto. Ahora vamos a tomar contacto con Repe, que sigue recorriendo allí Licantén. Y, por supuesto, con un nivel de inundación que ha ido más lento que la vez anterior. Pero ojo, porque la preocupación está en la lluvia intensa que se va a mantener al menos hasta 12 horas más, según lo que nos dice Michelle Adam. Repe. Sí, miren, yo estoy acá en una zona céntrica de Licantén. Allá se ve el río. Allá también hay un piquete de carabineros que están recorriendo distintos lugares acá de Licantén para ir monitoreando, que la gente esté bien, que obviamente las casas que han sido evacuadas estén seguras, que es muy importante. Y la verdad es que... Muchas gracias, vecina. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí generosamente... Pero acá hay un problema que también es... Aparte, toma. Para poder moverme con mayor facilidad. Hay un problema que es aparte. Fíjese usted esta corriente que está acá. ¿Y cómo viene esta calle? Aquí el problema es que los esteros también se han ido desbordando. Claro. La lluvia que choca contra los cerros que están ahí al fondo. Al otro lado está Bichuquén, para que ustedes tengan una idea. Se recibe agua de todas partes. Este cordón montañoso. Y toda esa agua viene bajando y va aportando al río. Miren, por favor, cómo va este estero. Ya está absolutamente desbordado. Absolutamente desbordado. Se metió ahí a esa casa. Claro. La lluvia no... De repente, como que baja un poquito y de repente agarra vuelo de nuevo. Y empieza a llover con mucha fuerza, como ustedes están viendo acá. Y la situación, obviamente, es preocupante. Acá están todos los vecinos mirando, viendo, monitoreando. Y todo un poquito tenso, ¿ah? Les voy a decir... Sobre todo a esta familia. Mira. Darwin, sígueme por acá. Sígueme por acá. Esta familia es la que está... En este sector. Qué impresionante cómo se largó otra vez. Cuando creíamos que todo iba bajando. ¿Cómo está? No, si no da tregua. ¿Su nombre? Patricio Flores. Dos Patricios Flores. Y con su familia aquí. Sí, familia y los vecinos. Y los vecinos. Y los vecinos de allí en la... Ya. Ellos están acá, están paraditos aquí en la puerta porque están mirando cómo evoluciona toda esta tormenta. Porque la verdad es que a ellos se les metió el agua hace dos meses, ¿no? Y acá ahora ya, por lo menos, han levantado lo más que han podido las cosas. Exacto. Tratamos de levantar pensando que puede ser igual que la vea anterior. Ahora, si es más, vamos a sonar igual. Vamos a sonar igual. ¿Y cómo lo ven por ahora? El río se ha comportado bien, pero los esteros nos tienen totalmente rodeados. Ese río cuando lo tuvimos la vea anterior. No tuvimos los esteros. ¿Tuvieron problemas con los esteros? Nada, los esteros. Solo el río. Solo el río. Ah, claro. Y ahora tenemos dos complicaciones. Y lo peor no para de llover. No para de llover. Nada. Así que... Bueno, ahí tiene el refrigerador arriba. Sí. Tenemos todo. Nos pilla mejor preparado, al menos. Lo que pudimos. ¿Y la vez pasada, ¿habían logrado levantar algo o los pilló? No, nos pilló. Nos pilló desprevenidos. Se nos mojaron altas cosas, pero logramos lavar, hacer mantenimiento y rescatamos. Pero los muebles se pierden porque el mueble... Claro, se pude. Se pude. No, eso lo perdimos casi todos. Eso lo ha perdido casi todos. Y bueno, y sacar el barro, me imagino que ha sido muy difícil. No, nos vinieron a ayudar, gente, y barrimos y mangueteamos, pero nos ha costado. Y secar todavía no está bien seco. Estamos viviendo, pero la casa no está bien seca. No está bien seco. No, no. Y ahora, imagínense. ¿Y ahora que acá a ustedes no les queda nada más que esperarnos? Exacto. Nosotros tenemos un segundo piso y la otra vez lo hicimos así, porque nos subimos al segundo piso. Pero todos nuestros vecinos del barrio se van, somos los últimos que quedamos. ¿Y están sin luz, agua? Sin agua, de ayer como 5 o 6 de la tarde. Y la luz se cortó anoche como a las 3 o 4 de la mañana, me parece. Y ahí no tenemos nada. No tienen nada. Pero están con agüita... ¿Puedo tomar? Esta vez, la vez anterior no juntamos nada. No juntaron nada. Ahora sí tenemos. Ah, ¿los carabineros andan dando vueltas por acá? Sí, estas veces ellos andan destapando la alcantarilla, andan haciendo cosas. Antes no, los carabineros siempre se las juegan. ¿Se cortan bien? Aquí sí. Excelente. Aquí en estos pueblos chicos, sí. Bueno, aquí está. Esta es la situación que tienen a los vecinos, como se dice en huechileno, a la huayte. A la huayte nomás, porque miren, como llueve. Y acá están todos los demás vecinos. Chiquillos, miren. También aquí esperando. Oye, nosotros seguimos recorriendo Alicantel. La cuestión está aquí en tensión aún, porque no para de llover con mucha fuerza. El problema de los esteros es lo que tiene con dolor de cabeza acá los vecinos y están esperando a ver qué es lo que sucede. Ojalá que la huayte siga entrando a más casas, obviamente, ¿no? Así es que, pero bueno. Parte de la historia que les vamos a ir contando. Nosotros seguimos recorriendo Alicantel. Entiendo que tenemos que hacer un corte rapidito y volvemos, ¿no? Sí, vamos y volvemos. Bien, les presentamos la siguiente imagen. Esto es el puente Purapel, comuna de San Javier, sector Niribilo. Lamentablemente, como ustedes están viendo allí, es la fuerza del río. Este es un puente de estructura colgante, entiendo yo. Eso quiere decir que, imagino yo, en tiempos normales está mucho más abajo el caudal. Claro. Y aquí corre peligro de llevárselo todo, ¿no? Y fácilmente, y tienes mucha razón, si un puente colgante abajo, el agua pasaba varios metros más abajo. Por eso llama la atención que ya lo está sobrepasando. Pero no es lo único. Además, porque es súper largo. Sí. No, no es lo único que les queremos mostrar hasta ahora. Entonces, con 26 minutos, además, tenemos otra situación en Río Claro. Pero, miren, por favor. Complejas situaciones que se están viviendo hasta ahora las distintas regiones del país ahí, lamentablemente. Sí, se ve que no se podía ya transitar. Pero, mira, cae completamente... Mira, así se azocaba el terreno. Finalmente cae la estructura que es la vía que está instalada sobre este puente. Es impresionante. No, y por lo demás que muchas veces puede ser que en superficie, la que uno ve, no haya caído el puente, pero por abajo su estructura. Sí, está muy dedicada. Nos tocó verlo también cerca del salto en Lasca la vez pasada. Un puente que se veía bien arriba, pero abajo estaba completamente socavado. Y por suerte la autoridad también había detenido su tránsito en esa oportunidad. Cristian Salazar, ¿cómo ve estas imágenes? Mira, bueno, ahí donde ha impactado el río y está socavando es atrás de la estructura de soporte del mismo puente. Es como lo que estábamos viendo anteriormente por el puente de Ilcay. Podría ocurrir este tipo de situación. Entonces ya es una parte que está inestable, que no tiene protección, no es concreto. Y podría seguir socavando mucho más hacia nosotros de lo que se ve en pantalla. Entonces por suerte ya habían bloqueado el camino sin acceso y es lamentable. O sea, lo que ha crecido el río, entiendo claro, el río claro de Talca es bastante. O sea, esto viene desde arriba, viene desde la zona de Real Cetaza, bajando hacia abajo. Entonces, insisto, esto lo estamos viendo en la zona central, pero es todo el acumulado. Lo vimos antes con Michelle Adams, sobre 200 milímetros ha caído ya en esta parte cordillerana. Todo lo que es Ñuble y Maule, precordillera y cordillera. Entonces todo eso está siendo arrastrado, son diferentes afluentes. Este mismo río claro después desemboca en el río Maule. Entonces el escenario probable, el río abajo, también puede tener características similares a las que estamos viendo aquí en la depresión central. Michelle, ahora si nosotros actualizamos el pronóstico, que ojalá por primera vez te podría pedir, ojalá que no se cumpla tu pronóstico. Porque la verdad es que si se esperan más lluvias intensas, ¿sabes qué se puede esperar para el resto del día o mañana? Sí, lamentablemente insistimos que estas son las peores horas de que se está viviendo este sistema frontal, este pulso de lluvia muy intenso. Y va a terminar esto ya de manera como intensa y intensa cerca de las 3 de la madrugada. Ese es el horario más o menos donde ya va a comenzar a bajar la intensidad de la lluvia. Puede que antes durante la tarde haya un leve descenso y que algunas personas digan, bueno, esto es una pequeña ventana, pero en realidad durante la noche se intensifica nuevemente. Y hasta las 3 de la mañana va a continuar esta intensidad de precipitaciones, tanto en la parte cordillera como en la parte más baja. Recién ya mañana, después del mediodía, comienza a declinar y ya va a comenzar a haber otro panorama con precipitaciones intermitentes hasta aproximadamente el día miércoles. Incluso los jueves en algunos sectores, pero lo peor, lo peor dura hoy durante el resto de la jornada y durante las primeras horas de la madrugada de mañana. Complicada situación. 12 con 29. Sabemos que ferrocarriles del Estado suspendido todo transporte en sus vías en la zona centro-sur del país. Desde estación central hacia las regiones que están, por supuesto, involucradas en esta crisis. Claro, son las repercusiones por los daños en la estructura y por supuesto que interfieren en el transporte. Pero ustedes quieren ver cómo está Talca. Vamos a tomar contacto con Leo Sepúlveda. Él es de Atento Chile y de Radio Paloma. Leo, cuéntanos cuál es la situación ahí en Talca. ¿Está complicado? Hola, buenas tardes a los estudios. Estamos en vivo desde lo que es la ciudad de Talca. Una situación bastante complicada por un hecho histórico del desborde del río Claro que ha alcanzado a la meda. Frente a lo que es estadio fiscal de nuestra ciudad de Talca que ha dejado al barrio seminario completamente inundado. El cual diferentes organismos de emergencias, bomberos, carabineros, personal de PDI, personal en bote, también en kayak, se encuentran rescatando a las diferentes personas que fueron anegadas debido a la crecida histórica del río Claro acá en Alameda de nuestra ciudad de Talca. La situación es bastante complicada, ¿sí? Sí, mira, ahí vemos nosotros las calles. Si nos pudieses mostrar quizás las casas, de cuántas viviendas estamos hablando, cuántas familias. Así que te dejo ese encargo. Vamos a hacer una pausa y volvemos contigo. ¿Retomamos el contacto con...? Esto es Leo Sepúlveda. Ah, es Talca, de Radio Paloma. Y atentos, Chile. Sí, te estábamos preguntando, Leo, por la condición en la que se encuentran las viviendas. ¿Cuántas viviendas afectadas o cuántas familias están tratando de evacuar? Buenas tardes nuevamente. Estamos hablando de cerca de 150 viviendas que están ubicadas acá en el barrio Seminario, uno de los barrios más antiguos de nuestra ciudad de Talca. Así que estaríamos hablando cerca más de 100 familias las cuales se están tratando de evacuar. Aquí estamos ya dentro del agua. Fácilmente nos llega a 50 centímetros. Pero más al río, el agua fácilmente llega a un metro de altura. Mira, están pasando el bote. Aquí vamos a ver. Así es, mira. Aquí vamos a ver como una persona en kayak va sacando parte de su censera, lo que es su televisor, y también lo que es un microondas o un horno eléctrico a través de un kayak para que puedan ver la situación caótica. También vemos a lo lejos que viene un bote también con más personas que van sacando sus enseres de a poco. Oye, las viviendas están cerca de un metro de agua de altura inundada y el río sigue avanzando ya porque hace prácticamente media hora. En este mismo lugar yo podía estar parado sobre la vereda, pero ahora ya no. Ahora por lo menos me llega hasta la rodilla lo que es el agua. Así que situación caótica. Ustedes pueden ver cómo la familia viene saliendo de este lugar. Carabineros hace poco ingresó una camioneta con diferentes efectivos para poder ayudar a la familia. Adelante. Mira, no, te estábamos escuchando y viendo esas imágenes de personas, claro, como tú dices, en transporte, no sé, acuático, bote, kayak. Había una persona que vimos con un remo y el remo era una tabla básicamente. ¿Y qué están utilizando ahí? Pregúntales ahí qué es lo que está ocurriendo. Exactamente, con lo que se puede prácticamente están tratando de sacar a las personas. Aquí ustedes pueden ver cómo diferentes familias van saliendo de este lugar a través de un bote de los mismos amigos que recordemos acá. El barrio, el balneario Oriente del Río Claro tiene bastantes botes. Las mismas personas se acercaron para poder ayudar a las diferentes familias y poder sacar los diferentes enseres. Lo escucho. Puso su bota a disposición para ayudar a los vecinos. Así es, correcto. Mira, te escucho muy poco, pero ustedes pueden ver cómo Carabineros también acá vienen saliendo del agua. Ahora sí, te escucho. Sí, ahí la coordinación es importante, la ayuda, todo suma. Vamos a hacer un corte y vamos a volver contigo, Leo, para que nos cuentes más. En agosto, el frío se pasa junto a 13C. Muy pronto en el 13C. Tierra Brava. Cosechas lo que siembras. Un reality donde 16 famosos renunciarán a todos sus privilegios para encerrarse en una casa llena de incomodidades, aislados del mundo y sin redes sociales. ¿Qué pasará cuando el equipo ganador disfrute de todo tipo de comodidades? Mientras que el equipo perdedor deberá vivir por siete días sin colchones, sin luz y durmiendo sobre fardos de pasto. Tierra Brava. Cosechas lo que siembras. Nuevo reality. Estreno pronto por el 13 y todas sus plataformas. Navega por el mundo digital de 13C. Conoce nuestra programación. Disfruta de los mejores momentos de tus programas favoritos y entérate de las novedades que tenemos para ti. ¿Cómo? ¡Pramitito rico! ¡Oh! Y por supuesto, no te pierdas los contenidos exclusivos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y ahora también en TikTok. Únete a nuestra comunidad 13C. En el purgatorio, las celebridades ya están muertas. Cati Barriga que, oh, miren, nació el 73, por eso en la casa de los Lavín la amaban. Daniela Campos en su última morada. Esperemos que de esta no te saquen con carabineros. Con todos sus pecados expuestos. Cuando tú te fuiste presa, ¿pensaste en tu hija? ¿Por qué terminaste con Iván? ¿Fue una infidelidad tuya? Pero se pueden defender. Jean-Philippe, ¿te fue infiel? Como me gusta decir siempre la verdad, primero que encuentro que es súper feo tu comentario. Primero nunca me han sido infiel con Jean-Philippe. Para que tú decidas quién va al paraíso. La ganadora es... El purgatorio. Todos los jueves, después de Tele 13, por el 13. Melisa es huérfana y Bécime, la mujer que la adoptó, la echó de la casa. ¡La puerta, Bécime! Para ayudarla, Metín la invita a vivir con él. ¿Cómo te llamas? Melisa, con doble S. ¿Quieres venir a nuestra casa? Pero su hermana Meral no está muy contenta con la idea. Ahora recogemos gente de la calle. La van a devolver al orfanato. Después de un tiempo, Melisa por fin es feliz y está cambiando la vida de todos. ¿Entonces ahora somos amigas? Creo que sí. Hay algo más hermoso que un cuento de hadas. Pero las cosas buenas nunca duran para siempre. Vine a buscar a Melisa. La chica quiere quedarse aquí. Melisa, nueva teleserie turca. Estrenó el próximo lunes, 14.35 horas, por el 13. El cambio climático es el problema que define nuestra época. Por eso, en 3CC, hace más de 10 años que estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Y hemos querido provocar y mostrar tantas acciones innovadoras. Fuimos pioneros en tener un programa de conciencia ambiental como factor de cambio. Y desde ese momento, muchos contenidos se han sumado. Porque aunque creamos que nuestras acciones son pequeñas, juntos podemos soñar con un futuro mejor. 3CC, en la cultura de cuidarnos. El purgatorio, donde dos famosos se enfrentan por llegar al paraíso o por irse al infierno. Gracias a todos por llenar esta iglesia. Están los amigos, están... Son los hijos. Ah, no, los puros hijos, ya. Me gusta cómo persigues tus sueños, así como el sueño me persigue a mí. El purgatorio, todos los jueves, después de Tele 13, por el 13. 13M es nuestro compromiso, contigo y con todas las mujeres. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en arroba mujer 13CL o en www.13m.cl En 3CC somos fanáticos de la cultura y seguidores de la vida sana. Amamos las historias de personajes asombrosos. Nos sorprendemos con las últimas tendencias. Y viajamos por el mundo buscando experiencias diferentes. Porque sabemos que entre todos hacemos un mejor planeta. Apostamos por la cultura colaborativa. Somos el 3CC. Estás viendo Tu Día Bien, seguimos con imágenes en vivo y en directo de Leo Sepúlveda. Atentos Chile y Radio Paloma. Medios que nos están colaborando justamente en esta transmisión. Y veíamos hace nada, prisa, imagen de esa persona que se llevaba su televisor y un microondas, entiendo yo. Y manejando con una rama. Haciendo lo posible por rescatar lo que tienen al interior de sus casas. Que, por supuesto, mira, ahí vemos un televisor y un microondas, por lo que podemos ver. Y con lo que agarró una tabla que les servía de remo. No es lo único porque también minutos después vimos una persona que puso un bote a disposición. Con la ayuda de carabineros, también ayudando a los vecinos a evacuar. Y, por supuesto, a los vecinos intentando rescatar lo más posible de sus casas. Leo, cuéntanos cuál es la situación ahora. ¿Hay más agua? Claro, porque sigue subiendo el nivel del agua. Así es, continúa subiendo cuando nuevamente comienza a caer agua acá en nuestra ciudad de Talca. Hace pocos instantes, mientras estábamos en el corte, nuevamente un camión ahora con personal militar. También ingresó hasta este sector para poder ayudar a todas las familias que se encuentran atrapadas bajo el agua de la población seminario. Muchos adultos mayores son los que viven acá en este popular barrio, uno de los más antiguos de nuestra ciudad de Talca. También lo que llamaba la atención es que han llegado muchas personas a ver lo que está ocurriendo acá en este lugar. Debido a que esto no ocurría hace muchas, pero muchas décadas, antes de los años 50, 60, que no se desbordaba a estos niveles lo que es el río claro de nuestra ciudad de Talca. Personal militar, bomberos de Talca, también personal de carabineros junto al GOPE se encuentran trabajando en el rescate de estas personas, especialmente adultos mayores que viven acá en este lugar del barrio seminario de nuestra ciudad de Talca. Gracias Leo, Leo Sepúlveda de Atentos Chile, Radio Paloma. Viendo en pocos minutos nos hemos dado cuenta cómo aumenta impresionantemente el agua en ese sector. Cristian Salazar conoce bien el sector, me di cuenta. Sí, bueno, esa parte de Talca, digamos, está pasando por la parte poniente, cercana al estadio, al nuevo estadio que tiene Talca. Y está, claro, lamentablemente, por lo que veíamos en el puente, que ya estaba sufriendo daño anteriormente, estamos viendo río abajo también cómo está inundando. Entonces, este panorama, lamentablemente, en esa zona va a seguir inundado. Es muy cercana a la ribera del río claro que pasa por un borde de la misma ciudad de Talca. Efectivamente, complicada situación, porque nos comentaban allí de personas aisladas en medio de la ciudad. Eso está impulsando medidas por parte ahora del gobierno central. Michelle Deler, ¿crees tú que aquí, de nuevo, cómo analizas esta situación desde el punto de vista de lo que nos pudimos anticipar? ¿Aquí hubo alguna posible anticipación de lo que pueda pasar en Talca, una ciudad así de grande? O sea, de hecho, una de las zonas que estaba, ayer Gianfranco mostraba este sitio de flood hub, que básicamente muestra una proyección a partir de inteligencia artificial de las zonas donde podría haber un desborde catastrófico. Y esta zona estaba precisamente en eso y ahora, mirábamos hace un rato, sigue todavía en alza en términos del peligro. Por lo tanto, hay herramientas que nos permiten anticipar. Ahora, creo que en este caso, obvio, es difícil evitar la consecuencia, pero sí podemos mitigarla. Por ejemplo, lo que conversábamos muy temprano, desplegar con anticipación los recursos logísticos para poder dar apoyo a la comunidad. Por ejemplo, en algo tan simple como el traslado de personas y traslado de bienes con maquinaria o con vehículos todoterreno. En este caso, sabemos que las fuerzas militares son las que están más preparadas para transporte. No estoy hablando de seguridad policial, estoy hablando de transporte y apoyo logístico para las comunidades. Bueno, hay una información importante y tiene que ver con eso también, porque el presidente Gabriel Boric declaró estado de catástrofe desde O'Higgins al Bío Bío. Una situación que también va a permitir el despliegue, por ejemplo, de militares en la zona y que van a ir en ayuda directa de las personas damnificadas. Ya son más de 800 las personas que han resultado damnificadas en medio de esta situación que es muy compleja. Estamos en medio de la emergencia y lamentablemente va a seguir lloviendo. Entonces, no se descarta que las consecuencias puedan agravarse incluso. Claro, y esto significa que básicamente el presidente va a nombrar delegados de la defensa nacional en regiones o provincias, eso se determina, y le permite movilizar no solamente equipo militar, sino además coordinar y por lo tanto tomar resguardo o tomar control sobre otro tipo de recursos que puedan tener tanto las zonas locales, comunas, el gobierno central, etc. Básicamente esa es la medida. Sí, bueno, aquí tenemos imágenes de lo que ocurre en Talca, en el centro de Talca, también en Ñiquén. Y además hay otra información. Sí, lo que pasó en Laja, por favor. Hemos estado muy atentos a lo que ha ocurrido durante la mañana. Y la verdad es que veíamos en vivo como el nivel del agua subía rápidamente. Y resulta que esta barrera que se construyó, que es de madera, hasta ahí había llegado... De seguridad, digamos. Claro, una especie para indicarle a las personas que no podían pasar hacia allá. El nivel del agua la superó y arrasó con esa estructura. Por lo tanto también está llegando a los locales comerciales que fueron reconstruidos después de lo que ocurrió hace dos meses. Efectivamente. Complicada situación también allí, Cristiana. Sí, o sea, de hecho, cuando comenzamos el programa, yo me atrevo a decir que el nivel del río estaba dos metros más abajo, cinco horas atrás. Y eso, yo insisto, hay que considerar qué es lo que va a estar ocurriendo río abajo. O sea, Cabrero, Yumbel, Laja, San Rosendo, la parte baja de Hualqui, la parte baja de Chihuayantes. Pero se esté tomando los consejos que está dando Michelle Leberto acá de una evacuación preventiva, de un apoyo logístico preventivo. Ya de que todo esto es consecuencia de lo que viene la cordillera, precordillera, Valle Central y lo que está lloviendo también en la costa. Entonces, toda una cadena de sucesos que van a seguir ocurriendo. Y ahí están las consecuencias. Rodrigo Pérez, tú que estás ahí en Ñiquel. Y además no solamente hablamos del nivel del agua que sube, sino que además donde estás tú, el agua tiene corriente. Entonces, eso es muy difícil para las personas para poder desplazarse. Es súper difícil porque, claro, la gente, bueno, afortunadamente paró un poco de llover. Ah, eso es bueno. Pero mira, para contarte las complicaciones que trae esto. Un colega se cayó al agua, se le cayeron las llaves de la camioneta al agua y la corriente la arrastró. Quedó esta camioneta cruzada. Ahora los vehículos de emergencia no pueden transitar por acá y evidentemente ha sido todo una complicación. Hay gente, adultos mayores que también están esperando, intentando de alguna manera ver cómo avanza esto, cómo avanza el cielo, para ver si son evacuados o no. Una mujer, más de 70 años, estaba ahí, la señora Elena, la verdad es que no quiere dejar sus cosas, totalmente mojada, no tiene dónde dormir. Y esto, por lo que todo nos indica, no ha parado. La verdad es que, bueno, nos vamos a mantener nosotros acá. Evidentemente les vamos a estar informando sobre qué es lo que pasa acá, en este sector el Ñuble, el Maule y evidentemente todas las regiones afectadas. Sí, de todas maneras, Rodrigo, nos mantenemos en contacto. ¿Vamos donde repé? Vamos donde repé, el Icantén. ¿Qué es el Icantén? Hola, ¿qué tal, muchachos? Gusto saludarlos de nuevo. Miren, el río, ahora en la pesadilla, bajó un poco la intensidad de la lluvia y por ende también la llegada del agua desde los cerros, desde los esteros. También ha bajado un poco lo que le da esperanza a los vecinos que están ahí. Yo se los mostraba que estaban monitoreando segundo a segundo. Ahora, siguen súper llenos todos y además el río sigue subiendo, pero la verdad es que se ha ralentizado un poco lo que da, abriga esperanza para las personas que no se les ha inundado todavía. Tienen todo preparado, de hecho. Ay, ahí te perdimos. Repe, vamos a recuperar contigo, pero tienes razón, hay vecinos que no han querido salir de sus casas. Se resguardan en el segundo piso de sus viviendas, allí en Icantén. La verdad es que es muy probable que el nivel del agua siga subiendo. Ahora, nosotros hacíamos un llamado al municipio y habíamos conversado con el alcalde Marcelo Fernández para estar en contacto. Los medios de comunicación servimos para eso porque lo que necesitan es agua. A ver, Repe, si es que... Ahora te podemos escuchar por teléfono. ¿Me escuchan o no? Sí. Muy bien. Ya. Yo lo que les estaba mostrando yo para que vean ustedes cómo están colapsadas todas las cámaras aquí de la evacuación de agua lluvia en todo Icantén. Y miren, por favor, este estero que también es el canal que evacúa agua de las distintas quebradas, también absolutamente desbordado, también dejó esa caja sin... O sea, con todo, digamos, ya absolutamente inundada. Y, por supuesto, acá los vecinos muy atentos a lo que pueda suceder. De hecho, están, todos fíjense ahí preparados con sacos de arena. Aquí sigue cayendo el agua. Aquí es mucha agua. Que se mete a este canal. Y la situación en la quebrada hace que todo esto baje con mucha intensidad. Ahora bajó un poco, como les contaba. Pero ustedes están todos preparados, ¿no? Ojalá que no, no bajó. ¿Dónde está en su casa? Ya se está apoyando que hay en Santa Rafa. Ah, ya se montó. Al parecer no se está apoyando. Creo que es un esposo. Mira, ya se largó otra vez fuerte la lluvia. ¿Y usted qué? O sea, su casa está por allá y usted dice que al parecer ya le llegó el agua. Claro, es una angustia permanente, Reme. Bueno, acá hay una... Una experiencia, digamos, que es súper dramática por todas las personas. Sí, ahí vemos que Carabineros está conversando con los vecinos que no han querido dejar sus casas. Y la verdad es que uno tampoco puede juzgarlo porque claramente ellos tienen la posibilidad, quizá en algunos casos y tal como tú nos mostrabas, de tener algún tipo de resguardo en el segundo piso. ¿Qué tan seguro es eso? No lo sabemos. Pero definitivamente lo más importante aquí es resguardar la vida. Ya hemos visto que las consecuencias que ha dejado usted el sistema frontal ha arrasado con casas. Ha sido así de violento. Hemos visto casas que han sido llevadas por el río y que definitivamente ya dejan más de 800 personas damnificadas. Efectivamente. Y atención con esto porque tenemos información también de último minuto, 12 con 58. Ojo, nueva alerta de Cenapred. Vamos a mostrárselas inmediatamente. Cenapred recomienda a la población evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y o de telefonía y no utilizar equipos radiales, aparatos, GPS, teléfonos fijos, móviles durante la tormenta. Ojo, esta es una información general. ¿Se vieron una tormenta eléctrica, Michelle? Sí, hay posibilidades en la región metropolitana. Lo que pasa es que no hemos visto la evolución que tiene enfrente, pero lo importante es que las próximas horas, especialmente entre mañana martes y el día miércoles, este sistema frontal se traslade junto con lo que tiene que venir todavía en el océano, llegue a la región metropolitana y nos va a dejar en Santiago, centro o en las comunas más centrales, una cantidad de agua muy importante, cercano a unos 60 milímetros de agua. Podría ser la lluvia más importante que tendremos durante el periodo de invierno acá en Santiago y por supuesto una lluvia importante acompañada de la probabilidad de tormentas eléctricas en la zona precordillerana y cordillerana con mucha más lluvia también. Eso lo vamos a tener que ir analizando mañana. Sí, de todas maneras, nosotros vamos a dejar hasta aquí tu día y por supuesto puedes seguir informándose en Tele13 con los equipos desplegados y mañana nos reencontramos a las 8.